Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al Daily Report de México News Network. Mi nombre es Sofía Ratinger y hoy tenemos mucha información nueva, pero antes de comenzar no olviden visitar nuestro sitio web www.mexiconewsnetwork.com para mantenerse informados y también síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus. Y también recuerden escucharnos a través de México News Network Radio en nuestro portal. Ahora sí, empecemos con la información. Por primera vez un grupo internacional de expertos se aventurará a explorar la extensa red de cenotes de la península de Yucatán. Usando tecnología de punta documentarán el gran acuífero maya, lo que podría llevar a realizar importantes descubrimientos sobre los primeros pobladores de América y sobre la ancestral cultura maya. Un aspecto muy importante de este trabajo es que a través de imágenes en alta resolución se realizará un archivo digital de el acuífero, lo que permitirá a otros investigadores recrear modelos en tercera dimensión de los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos que se realicen sin afectar su delicado entorno. En entrevista con México News Network, Guillermo de Andal, director del proyecto Gran Acuífero Maya y explorador de National Geographic, recalcó la importancia de la preservación de este sistema, pues dentro de los cenotes se han encontrado importantes vestigios paleontológicos y otros relacionados con los hombres tempranos, hallazgos que datan de hace 13 o 14 mil años. El proyecto del Gran Acuífero Maya es un trabajo de investigación integral que permitirá conocer el estado en el que se encuentran los cenotes de las ocho zonas a explorar, pues muchos de estos sistemas han sido afectados por asentamientos irregulares, entre otras acciones del hombre. Los primeros avances del proyecto estarán listos en un tiempo aproximado de seis meses y la primera etapa de investigación requerirá un año de los cinco que se tienen proyectados. Con una longitud de dos kilómetros, las Grutas de la Estrella son algunos de los tesoros naturales del Estado de México que debes conocer, pues en su interior se encuentran impresionantes formaciones que con el paso del tiempo han creado figuras como un mamut, una pareja de novios e incluso los muros de un palacio. Iluminadas y acondicionadas para recibir visitantes, las Grutas son un grupo de cuevas de más de 500 mil años de antigüedad que se formaron gracias a la acción química y mecánica del agua, que al filtrarse en las cavernas crearon estalagmitas, estalactitas e incluso un río subterráneo. El recorrido por las cavernas es una experiencia de otro mundo, pero si eres del tipo de personas que te gustan las actividades extremas, las Grutas de la Estrella también te pueden interesar, pues de febrero a junio se organizan recorridos de tres horas y media para explorar las profundas y frías pozas del río subterráneo en las que descenderás el rapel. Este increíble grupo de cuevas se encuentran en el municipio de Tonatico, a tan solo 140 kilómetros de la Ciudad de México, y el horario de visita es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde. A un mes de iniciadas las perforaciones en el cráter de Chicxulub, Yucatán, el equipo de científicos internacionales ha recuperado alrededor de 100 núcleos de roca, muestras que serán analizadas en los próximos meses y que podrían arrojar más detalles sobre qué fue lo que pasó después del impacto del meteorito que causó la extinción de los dinosaurios. Ligia Pérez Cruz, miembro investigador de la Expedición 364, explicó que hasta el momento se ha logrado perforar a 760 metros de profundidad el lecho marino, pero la meta es alcanzar los 1.500 metros. Los científicos estiman que el material que se extrae corresponde a una capa de sedimento de 64 o 65 millones de años, hecho que convierte a la plataforma Myrtle Clase 245 en una auténtica máquina del tiempo. Las muestras que se obtuvieron en este mes serán enviadas vía marítima a Bremen, Alemania, en donde serán estudiadas por etapas, utilizando diferentes tipos de análisis. El objetivo es que los resultados permitan conocer cómo se recuperó el lecho marino sobre la vida microbiana, los cambios climáticos posteriores e incluso la dirección del meteorito. Se espera que los trabajos de perforación en el cráter sean concluidos a principios del mes de junio. En México existen muchas mujeres talentosas y destacadas en sus distintos ramos, y hoy les hablaré de tres de ellas. La primera es Marimar Guerra, considerada una verdadera eminencia de la medicina genómica. Esta doctora mexicana es la primera y única especialista en este ramo en México. Es fundadora de la clínica de salud genómica Medae Life Science, donde aplica pruebas de ADN, las cuales consisten en una prueba en la cual se podrán detectar problemas como hipertiroidismo, enfermedades cardíacas, Alzheimer, de metabolismo, cáncer, diabetes, entre otros. La segunda es Tatiana Bilbao. Esta arquitecta nacida en la Ciudad de México es realizadora del prototipo de vivienda social, un proyecto que presentó en la pasada Bienal de Arquitectura de Chicago. El prototipo que se presentó cumple con las necesidades económicas de la mayoría de la población mexicana, aparte de que es un espacio inteligente y se adapta a la geografía y el espacio físico de los residentes de la vivienda. Y es importante mencionar que el 19 de mayo de 2014 recibió el Premio Mundial de Arquitectura Sostenible 2014 en París, Francia. Y finalmente Silvia Torres Castilleja. Ella es una astrónoma mexicana, notable por haber sido la primera a nivel nacional en obtener un doctorado en astronomía. Su trabajo ha sido reconocido mundialmente. En 2011 obtuvo el galardón L'Oreal Unesco por parte de la ONU en el rubro de Mujeres de Ciencia y en 2015 fue nombrada presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Finalmente, pese a que ningún filme mexicano integra la lista de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes 2016, un estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica logró que su trabajo sea exhibido en la Cine Foundation, una sección del festival en el que se proyectan solo 20 producciones de 2.000 escuelas de cine de todo el mundo. Ernesto Martínez es el nombre del alumno que compite por el premio de la fundación, el cual incluye el apoyo del festival para conseguir financiamiento para proyectos posteriores. Las Razones del Mundo es el título de esta producción. Una de las secciones del Festival de Cannes que tendrá amplia presencia mexicana es el Short Field Corner, un espacio creado para que directores y productores puedan exponer su trabajo fílmico, además de crear nuevas sinergias. Dentro de esta sección estarán participando un gran número de producciones nacionales y la lista incluye los 11 cortometrajes participantes en el Short Film Race del Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán 2016. Dentro de esta sección estarán participando un gran número de producciones nacionales. La lista incluye los 11 cortometrajes participantes en el Short Film Race del Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán 2016. De la misma forma, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato también suscribió ocho cortometrajes de corte social y se anunció que el actor y director mexicano Diego Luna será el miembro del jurado de una de las elecciones. Esto ha sido todo por hoy, gracias por seguir nuestra transmisión. Mi nombre es Sofía Ratinger, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter y Google Plus e ingresar a nuestra página de internet www.mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos durante la próxima transmisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!